¿Bajo qué sucesos se logró lo que conocemos como nuestra independencia? ¿Cuándo se sacrificó para llegar a lo que hoy conocemos como libertad? La película Juana Zurduy, que es llena de la patria grande, nos relata la vida de esta gran mujer, quien al parecer desde siempre ha estado a favor de la libertad y en contra de la esclavitud y el racismo que se puede observar en las épocas de la conquista española. Está dirigida por el reconocido cineasta Jorge San Ginés y su equipo de producción de la Fundación Ucamao. Este trabajo fue elaborado en poco más de un año y medio y su estreno oficial fue el 25 de mayo en la ciudad de Zucla. San Ginés recibió el galardón de La iguana dorada en la categoría de mejor director, consiguió el premio a mejor película en la segunda entrega anual del Festival Internacional de Cine de Guayaquil, que se desarrolló del 10 al 17 de septiembre en Ecuador. Esta película pertenece al género de drama, tiene una duración de 720 minutos. Entre los actores podemos observar a la actriz Pity Campos como Juana Azurduy, a Cristian Mercado como Manuel Padilla, a Fernando Arce como Antonio José de Sucre, Jorge Hidalgo como Simón Bolívar e Iván Canelas como Miguel Lanz. Además de la participación de 1550 actores y actrices entre papeles secundarios y extras. Esta película comienza un momento en el cual Juana Azurduy se encontraba en la pobreza, y también en la cual recibe a sus visitantes, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, en su humilde casa ubicada en Chukisaca, donde nos narra toda su historia y la de varios personajes reconocidos, que contribuyeron en las guerras de la independencia, durante los 16 años de lucha contra los colonizadores, a los cuales ellos denominaban como Chapetones. Primeramente nos muestra la batalla más resaltante de Juana, la cual fue en el Cerro de las Carretillas. Después nos muestra cómo Juana conoció a Manuel Padilla, con quien posteriormente se casaría y tendría cuatro hijos. Ambos sentían la misma llamada de la libertad, y estaban en contra de la esclavitud española. No es hasta los primeros levantamientos que comienzan a tomar acciones directas, en contra de los otros españoles, recalcando una frase que decía Juana, ¿Qué hombre no desea ser libre? La libertad es parte de la naturaleza misma del ser humano. Manuel Padilla es quien parte primeramente a combatir, dejando a Juana al cuidado de sus hijos, pero ella sí insiste en ir a pelear a su lado, más aún su esposo no lo permite, hasta que cansada de estar esperando, siempre al ver llegando a su esposo con varias heridas, los reta a un duelo de espadas, en el cual ella lo vence, gracias a que había aprendido un excelente manejo de la espada para defenderse. Juan Walparrimachi le enseñó, debido a que ella temía que mientras Manuel esté fuera de casa, podían ser invadidos por los godos, ya que desde que Manuel comenzó a participar en la guerra, él y toda su familia eran perseguidos y buscados. Posteriormente, una noche, mientras él y otros comandantes planeaban sus estrategias, recordaban años como en 1809, los levantamientos de Chuquisaca y la paz. Se les ocurre la idea de que debían unificarse, para formar un ejército más poderoso, para así completamente lograr la expulsión de los chapetones, y lograr esa libertad tan anhelada. Ya desde este punto, Juana comienza a combatir junto a Manuel. Desafortunadamente, los godos los estaban superando, Juana se ve obligada a huir, para resguardar a sus cuatro hijos, quienes huyen entrando a lo más profundo del bosque. Lastimosamente, sus hijos mueren, debido al agotamiento, fiebre terciana y a la disentería. Juana menciona entre lágrimas que sus cuatro hijos murieron, y la única que le quedaba era su hija Luisita, quien nació antes de la muerte de su esposo. También hace mención a personajes como las hermanitas Arias y Huiza, quienes llevaban el correo clandestino, entre los jefes guerrilleros, quienes fueron descubiertas por los tablacazacas, quienes al no escuchar respuesta, las torturan hasta matarlos. Juan Walpersmach lideraba a los nativos, además de ser un gran comandante, era un poeta. Una de las noches, mientras recitaba sus versos, fue asesinado por un traidor. Luego de este suceso, Juana se refugia con los chiriguanos, unos excelentes guerreros, que destacan su uso con las lanzas y las flechas. Más adelante, Manuel es acusado de traición, tras sus subordinados, haber encontrado una carta, la cual hacía referencia a la lealtad de Manuel por el Virrey de Perú. Excelentísimo señor Virrey del Perú, cansado de luchar infructuosamente y muy desilusionado por el comportamiento grosero de las gentes y los indios que me siguen y que solo se afanan en apoderarse de los bienes de las autoridades nombradas por nuestro señor, el Rey Fernando VII. Pero justo en el juicio, los invadieron los godos y al luchar con tanto entusiasmo contra ellos, Manuel demostró su inocencia y recalcó la lealtad por su patria, reflejando que esa carta era una mentira, además de tener su firma falsificada. Juana y Manuel se separan, ya que ella debía entregar unas provisiones, pero los dos guardias que la escoltaban junto a su hija, lo traicionan, pero ella ferozmente los enfrenta y los derrota. Ella y su esposo habían perdido todas sus tierras, sus pertenencias, pero Manuel aún mantenía esa esperanza de que estaban más cerca que nunca de la independencia y eso era lo que le daba ganas de seguir y continuar con esta lucha. Desafortunadamente, le habían puesto un alto precio a la cabeza de Manuel Asencio Padilla, quien es traicionado por uno de sus subordinados, quien luego de dispararle, le corta la cabeza para ir a cobrar la recompensa. Luego de este suceso existieron varios desertores y parecía que cada quien se iba por su lado. Juana triste y confundida, dejando a su hija al cuidado de unos familiares, va con el general Martín Güemes para continuar con su lucha. Pero eso fue hasta que este valiente hombre muriera. Lo que más la sorprendió fue la victoria de Yacucho, lo que le dio una gran luz de esperanza. Y posteriormente Juana volvió a Chukisaca. A medida que ella va conversando con los libertadores, invita a unos músicos excombatientes para homenajear a sus visitantes. Y al estar hablando con Antonio José de Sucre, Juana se siente indignada por los métodos políticos que Antonio José realiza. Y en este momento es donde ya no logra contener su ira y expresar que los verdaderos eros de esta nación están muertos. Y apenas los libertadores se vayan, volverá la esclavitud y el racismo de los oligarcas contra los indios, los cuales solamente fingen y cambian de bando para sus beneficios personales. Juana poniendo como ejemplo que de nada sirven leyes que fácilmente pueden ser cambiadas por los que tienen el poder. Poniendo como ejemplo la ley de la abolición de la esclavitud que decretó Simón Bolívar en 1816, la cual no se cumplió casi en ningún lugar. Es ahí donde rompe en llanto, dándonos a entender que su lucha y la de sus camaradas caídos será para nada, todo lo que sacrificó por su patria creyendo que no haría ningún cambio. Pero los libertadores le explican que cambiar la patria no es tan fácil. Esta victoria que ellos tenían apenas era el comienzo de este gran cambio que se encontraba en desarrollo. Apenas dicho eso, se despiden, siempre mencionando el gran aprecio por ella y el respeto que le tienen. De esa manera, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, junto con el general José Miguel Lanza, parten en su carruaje. También hay que resaltar que a medida que Juana va contando la historia, cada cierto momento aparecen diputados de la asamblea quienes quieren interrumpir esa visita, ya que consideran algo terrible le esté llenando de ideas absurdas a los libertadores. Entonces podemos apreciar que Juana tenía razón, aún existía ese racismo de parte de los señoritos hacia los nativos. Más allá de demostrarnos la vida de esta valiente mujer, una brava heroína la cual es Juana Surduy de Padilla, y las guerras en las cuales ella participó en contra de los españoles, nos deja un mensaje de cambio y siempre recordar el sacrificio, el costo que fue fundar esta nación y su independencia en la cual ahora dichosos nosotros podemos gozar de esa libertad por la que tanto lucharon.